hola amigos de comunidad biker, hola amigos de comunidad biker, hoy queremos agradecer a nuestro amigo de Dilo Alonso, Motobike Andres, de Lorca, Motobike Andres, Motobike, es Motobike, bueno lo que sea, de Lorca, cuñado de Manolo, que nos ha obsequiado con tres cascos, de la marca Gatlight, iguales los tres para que vayamos en conjuntado, la verdad que son muy cómodos, muy vamos a fundar, mira que bien quedo, mira que corte me hace, la barba, la barba es esta de Semana Santa, los doritos de Pegaso, agradecemos a Motobike Andres, a Motobike Andres, de Lorca, el regalo, que pronto recibirá un regalo nuestro, está en camino, y nada, un saludo también a Manolo Guapo, por supuesto, claro, pues nada amigos de comunidad biker y Motobike, y Andres, muchas gracias, venga, luego.